y se nos vino el hielito o la nieve pues hoy 25 de diciembre del 2020 todavía pero no es no es nieve es hielo escuchen como se oye cuando cae el hielo no manches no manches habile en mi chale chale man chale man baby ah ya está y esto es que mi pelo es de miel no mi pelo de miel si a cuánto está de frío chequea el weather 30 a 30 no está tan frío pero eso no ha sido con el hielo ajá un beso Gracias. Saludos a todos los suscriptores. Saludos a su hermana que estoy en México. Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 Buenos días. Vamos a limpiar el yelello del carro. la nieve. Gracias. 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 Vamos a salir. Vamos a quitarle toda esta nievecita. Esta resbaloso eh. Esta resbaloso eh. esta resbaloso eh. esta resbalando. esta resbalando. esta resbalando. Entregamos las cocas para ponerlas a helar Ahí está Ya quedó Mira la camioneta Esa como no se ha movido ahorita Por lo menos tiene mucha Mira Fíjense ahorita la ventana A jugar a los carritos Mira la ventana Vamos a hacer un recorrido por Pasco Buenos días Buenos días Una fresca mañana Una fresca Esta fresca esa mañana Que me vendo por las La A stream Para todo lo que vean este Video Los que nunca vieron nuevos apartamentos Cuando estuvieron aquí Ellos son nuevos Ellos son de bajos recursos Ya está llenando de negocios aquí Ahí está una gasolinera Van a poner Ahí está Una gasolinera Esa mera Ayer estuvo nevando Buen rato Pero Ya ahorita Ya está descongelado Ya está descongelado casi todo Por la carretera Mita se antoja como un chocolatito Con un bolillo ¿Dónde está tan frío? No, no está, está 33 Di 33 Recorriendo las vías del tren Mira, ¿me da saludos? Sí, saludos, buenos días Para todo el mundo Para todo el mundo Mundial Ay, las voy a Ay, las vías De los trenes del sur Bueno, ¿dónde nos llevaron? Un tren de esos, ¿vaya para México? Más o tú, ¿vara? Un poco más No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.